El magnesio, una historia asombrosa. En el pasado video empezamos a hablar del magnesio. Este mineral que tiene efectos asombrosos en nuestro organismo y cuya carencia provoca trastornos y mal funcionamiento que a veces ni siquiera nos damos cuenta que son debidos al déficit de este mineral. Hoy quiero contarles la historia de una persona que sufrió en carne propia esta ignorancia. Es decir, el que nadie supiera en su época que le estaba faltando este mineral y que esto le provocó un padecimiento que duró más de 20 años. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Ana María es la protagonista de esta historia. ¿Quién es Ana María? Más precisamente, ¿quién es la doctora Ana María La Justicia? Cuando yo la conocí hace un poco más de un par de años, la vi en un video dando una conferencia. Y lo que más me impresionó de ella fue su edad y su claridad mental. Ella nació en 1924 en Bilbao, España. Actualmente tiene 97 años. Es licenciada en ciencias químicas, experta en dietética, tiene estudios en agricultura y alimentación animal, tiene especialidad en bioquímica y en biología molecular. Todo lo cual le ha valido el reconocimiento como un especialista en el campo de los problemas por carencias de algún alimento en nuestra dieta. Hoy día es más conocida en las redes como la gurú del magnesio. Y viéndola hoy día con la vitalidad que tiene, con la agilidad mental que tiene, uno no puede creer que se haya pasado más de 20 años de su vida en una enfermedad que casi la incapacitó porque nadie fue capaz de descubrir que le faltaba un ingrediente en su alimentación. ¿Cuál es la historia de Ana María como paciente? Cuenta ella que desde los 31 años, cuando ya tenía cuatro hijos, en total tuvo seis, padecía una sensación de pesadez en la cintura, a la altura de la región lumbar. Una molestia que no le permitía ni estar sentada, ni estar acostada porque no encontraba alivio de ninguna manera. Cuenta que en esa época de su vida, se la pasaba prácticamente entre cojines porque no soportaba hacer contacto con el asiento. En esa época, el médico que la atendía, lo mejor que le pudo recomendar fue usar una faja o arnés del que no se tenía que desprender ni para dormirse. Sin embargo, la mejoría no fue gran cosa. De tal manera que ella agregó a sus molestias en la cintura, dolores de cabeza, taquicardias, calambres, dolores en las piernas y hasta una infección en la piel. Una sensación de opresión en el pecho le hizo temer que a lo mejor estaba padeciendo angina de pecho. Afortunadamente no fue así, pero los médicos le dijeron que era debido a las fuertes contracturas que padecía. Los calambres no la dejaban en paz. Todo el cuerpo le dolía, pero principalmente los hombros, la cadera, las rodillas y hasta la planta de los pies. El diagnóstico médico era una artrosis severa. La artrosis es una enfermedad crónico-degenerativa que destruye el cartílago de las articulaciones y que en fases avanzadas produce deformidades. En esa época le dijeron que su artrosis era irreversible, era incurable, que no se podía hacer prácticamente nada. Lo único que le ofrecían era hacerle un injerto de hueso tomándolo de una de las piernas para ponérselo en las vértebras lumbares para ver si así podía tener un poco de alivio porque ya no soportaba los dolores que le producían los llamados picos del oro, que es una deformidad que se produce en las vértebras y que al presionar los nervios producen dolores muy intensos. Resulta que el especialista que podía operarla rechazó hacerlo. ¿Por qué? Porque dijo que tenía una osteoporosis tan avanzada que parecía una mujer de 87 años, en esa época tenía treinta y tantos, y que no tenía caso hacerle una operación así porque el injerto no iba a prender. Total, una verdadera historia de horror. Lo único que le podían ofrecer era analgésicos, antirreumáticos y antiinflamatorios. ¿Cuándo empezó a cambiar esta historia? Ana María cuenta que para evitar la descalcificación que le habían descubierto, modificó su dieta. Empezó a comer pan integral, diferentes tipos de queso, a comer orejones de albaricoque, avellanas, pero sobre todo, dice que en esa época le dio por comer mucho chocolate, que le gustaba el chocolate amargo y que todo el día estaba comiendo trocitos de chocolate amargo. Sin darse cuenta, empezó a mejorar, pero la mejoría dramática, lo que verdaderamente fue un cambio, fue cuando alguien le recomendó que para los abscesos que se le producían en la cara, en la piel de la cara, podía tomar cloruro de magnesio. Empezó a tomar cloruro de magnesio en cápsulas y eureka. No solamente los abscesos desaparecieron, sino también sus malestares desaparecieron. El final feliz de la historia. Cuenta Ana María que una vez levantó una caja pesada y sintió un dolor tan fuerte en la columna que se dobló. Ella pensó que se había hecho ya un daño horrible en la columna cuando ya pudo ir al médico. Le hicieron estudios, etcétera, etcétera. Y ya después le dijo al médico, no es nada grave, simplemente un esguince, es una cuestión muscular, su columna está perfectamente bien. Y ella se quedó muy sorprendida. ¿Cómo que mi columna está bien? ¿Está usted seguro? Sí, su columna está muy bien. Pero como ella llevaba 20 años recibiendo un diagnóstico de que su columna era lo peor, pues entonces consultó a otros médicos. Y dos médicos más le corroboraron que su columna estaba en perfectas condiciones. ¿Qué había pasado? Ella se dio cuenta que la diferencia había estado en el magnesio que había estado ingiriendo con tanto chocolate, con tantos frutos secos, etcétera, etcétera. Sobre todo con las cápsulas de cloruro de magnesio. Y efectivamente, allí estaba el secreto de su mejoría. Se había pasado más de 20 años de su vida sufriendo un padecimiento que casi la discapacitó, simplemente porque en esa época, hace unos 50, 40 años, nadie sabía que el magnesio era tan importante en más de 300 operaciones bioquímicas de nuestro organismo. Ahora, la doctora Ana María se dedica a dar conferencias sobre la importancia del magnesio en nuestra salud. En especial, en problemas óseos como la artrosis y la osteoporosis. Y también ahora hay mucha gente hablando de las maravillas del magnesio. Pero sin duda, Ana María La Justicia va a ser siempre reconocida como una de las grandes pioneras en el campo. Y yo creo que por muchos años seguiré siendo la gurú del magnesio. Increíble historia, ¿verdad? Es todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda, dedito arriba si te pareció interesante la información y comparte. A mucha gente le puede hacer bien conocer esta historia. Hasta luego.